¡Vámonos! 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 Oh, ¿con qué se come eso, dijeron? ¿Dónde están las que levanten la mano las mujeres enamoradas? Les van a dar la última chance para que no digan que por qué me golpeó el viejo y que saben qué. ¡Que levante la mano las mujeres que están enamoradas de otro! ¡Sí, bien cachadas! Caminos de Michoacán, con mucho gusto la conversación con Nicón Malí, se van a la huipera de Donald Trump. ¿Dónde lo puedes, compadre? Vámonos a darle caminos. Caminos de Michoacán, dice. Hay tiempo que te hallas con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas por eso te ando buscando y vengo de tierras lejanas nomás por ti preguntando teníamos razón que andabas por la tierra de Michoacán que de la piedad viajaba con rumbo del aguacán y te vieron cuando pasabas por el aguacán por el aguacán por el aguacán por el aguacán por la nueva Italia y voy hacia una de Hidalgo. ¡Vale! ¡Vale! Me quiero la razón que andabas por las tierras michuacanas y de la piedad viajaba en el rumbo del aguacana y te vieron cuando pasabas por el sal y ahora en Nueva Italia pago a Panini a buscarse a Cámbaro y Pedernales Páscaro Villes Galante, también a Río de Rosales ha vestido a encontrarme para rebeliar mis males a Cámbaro, te vi tú acá mis pueblos que voy pasando y sabes quién dónde está porque me la está negando y dígale que ando en Zafai y voy a Ciudad de Hidalgo ¡Vamos arriba la raza Michoacán! ¡A ver, hay gente de Jalisco! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!